Grupo Anza Guadalupano, ¿de qué colonia son? Carolinas, Grupo Anza Guadalupano de las Carolinas Carolinas, Grupo Anza Guadalupano de las Carolinas Carolinas, Grupo Anza Guadalupano de las Carolinas Mira la del rancho, la del rancho. A ver, voltea la del rancho, la del rancho. Eso, es acá, acá. Taza de pluma ha elegido San Luis. Grupo de danza, los Martínez han elegido a San Luis. Gracias. 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 Gracias.